Antes de empezar el video me gustaría dar unos saludos a unos amigos, un saludito a Andrés Delgado amigo, a Derek Sánchez, así que muchas gracias y sigan apoyándome amigos, en especial tu Andresito, bye. Si les pregunto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente al mencionar Cartoon Network? Estoy seguro que varios de ustedes pensaron en Johnny Bravo, Vaca y Pollito, Las Chicas Superpoderosas o Los Chicos del Barrio. Indudablemente se nos vienen a la mente esas grandes series originales que ha tenido este gran canal, esto es una prueba de su hegemonía actual sobre los demás canales de animación, por esto y más hablaré sobre cómo Cartoon Network obtuvo esas series maravillosas, o más bien dicho, la razón por la que Cartoon Network pasó de ser un canal más del montón, a ser el mejor canal de animación del mundo. What the Cartoon, también conocido en Latinoamérica como Que Historia Tan Maravillosa, fue un proyecto de animación estadounidense creada por Fred Savert de Hanna-Barbera Cartoons emitida en Cartoon Network. Ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de este show de la década de los noventas, es sencillo, porque su legado que dejó es sencillamente épico. Para aquellas personas que no sepan de qué se trata este show, les explico brevemente. Fred Savert, el presidente de Hanna-Barbera Cartoons, deseaba crear un programa donde se pudiera revivir la época dorada de la animación americana, por lo cual él ideó que el show se tratara sobre episodios pilotos de 48 prometedoras series, para revivir la animación y que fueran emitidas para que alguna cadena los aceptara y se convirtieran en shows. Esto convenía tanto a la cadena como a Hanna-Barbera Cartoons, pero eso no era todo. Cada uno de esos 48 episodios lo tenían que crear desde cero y sin ayuda de nadie, por lo cual Cartoon Network le gustó la idea y aceptó. Es sencillo saber el por qué, eran 48 ideas para nuevas caricaturas para su canal, así que no vea pierde. Y así es como What the Cartoon Show se creó, con la colaboración de Cartoon Network y Hanna-Barbera, con un sueño de revivir la animación y el sueño de varios animadores independientes para por fin así crear una serie y trabajar en una empresa grande. Los cortos producidos serían un producto de la visión de los humoristas gráficos originales sin intervención del ejecutivo, o en pocas palabras, sin restricción imaginativa alguna. Tanto así que incluso la música sería elaborada individualmente. Cada corto con duración aproximada de 7 minutos debutaría en las pantallas de Cartoon Network gracias a este show. El primer dibujo animado al estrenarse del proyecto What the Cartoon, que fue transmitido en su totalidad, era The Powerpuff Girls, Meet Fuzzy Lumpkins, que hizo su estreno mundial el lunes 20 de febrero de 1995 a las 19 horas. Durante un especial de televisión llamada World Premiere Tune In, esta serie sería el primer dibujo animado del show, que se convertiría en las chicas superpoderesas más tarde. Y así es como este show vio nacer a los más grandes de Cartoon Network. Cabe destacar que las caricaturas que resultaban con mayor audiencia y mejor encuesta se convertían en series para Cartoon Network. Como antes lo mencioné, el primero fue el de las chicas superpoderosas, el siguiente fue el de The Lexter Laboratory Day, que más tarde se convertirá en el laboratorio de Dexter. Para marzo de 1995, ganó el episodio llamado Johnny Bravo, The Lost Gorilla, que más tarde se convertiría en el show de Johnny Bravo. Para finales de 1995, el episodio que sería más tarde llamado Cowan Chicken, No Smoking, sería Vaca y Pollito. El siguiente show que su episodio piloto fue nominado a un premio Oscar llamado Coraje el Perro Cobarde, The Chicken from Older Space, que sería más tarde Coraje el Perro Cobarde. Pero para el 2000, saldría ganador un nuevo show, que sería uno de los más queridos de la cadena. The Grim and Bertons of Billy Mandy, Meet the Reaper, que sería Billy Mandy. Como pueden ver, gracias a este show, What a Cartoon, Cartoon Network marcaría una época dentro de la animación, ya que reviviría muchísimo de la época dorada que tuvo, que era gracias a Hannah Rivera en su parte también. Así que revivió y marcó una época para la animación americana. Más tarde saldrían dos nuevas series, que una sería KND de los chicos del barrio y otra sería Robot Joins. Quiero dejar bastante en claro la importancia que tuvo What a Cartoon, ya que sin este Cartoon Network, tal vez no volvería o no tendría el potencial que tiene ahorita, o la gran importancia que tiene. Porque, si ustedes saben, los cartoons que mencioné a lo largo de este video son los más populares o icónicos del canal. Entonces, sin esto, en serio, que Cartoon Network no sería lo mismo, no tendrían la coraje, no tendrían el canal de los chicos del barrio, no tendrían muchas cosas que son icónicos y no se hubieran creado muchas cosas como Cartoon Cartoons, la era Cartoon Network City, en pocas palabras. Muchas cosas no se habían inventado que son populares actualmente y que lo fueron en su momento, entonces no sería lo mismo este gran canal. Y eso que solo estoy hablando de los Cartoon que fueron icónicos en el canal, ya que me faltaron muchos por hablar de que a lo mejor no se convirtieron en series, pero podría haber sido potencialmente para el canal. Porque solo estoy hablando de las caricaturas que fueron luego Cartoon Cartoons, pero estaría interesante hablar de los pilotos que luego no se convirtieron en series. Y ver qué hubiera pasado o analizarse onda, porque hay un nuevo interesante de unos creadores que compartieron con Nickelodeon, ya que más tarde Frey Selberts también le daría la idea a Nickelodeon con Jack Cartoon, que sería un mismo modelo de sacar episodios pilotos en un show y que la audiencia lo elija y que a partir de ahí salieron varios Nicktoons, así que no sé si les gustaría. Así que yo fui Jake, en fin, espero les haya gustado este video, suscríbanse, dale like y nos vemos para la próxima. ¡Adiós!